A la 1.14 con 40 segundos, miles de personas se unieron para guardar un minuto de silencio en memoria de los que fallecieron el 19 de septiembre de 1985 y de ese mismo día en 2017. Dos minutos después, a las 13.16 con 40 segundos, se activó la alerta sísmica para que todos los residentes de la Ciudad de México y la zona metropolitana evacuaran en orden y con respeto el lugar donde se encontraba. Se hizo lo más rápido posible y sí acotamos un poquito los tiempos en cuestión del simulacro y se hizo ordenadamente, entonces yo creo que vamos a salir bien calificados. Muy organizado, la gente muy emotiva, con deseo de mostrar cómo ser más causa ante un problema como estos. Estar preparados. A lo largo de diferentes puntos, se encontraron puestos de socorro, personal de protección civil y paramédicos que auxiliaron a las personas que requerían de algún servicio médico. Bomberos, integrantes del equipo de rescate Topos y del agrupamiento deportivo militarizado Cóndor, también estuvieron presentes agilizando y apoyando en vialidades y edificios con el objetivo de invitar a la ciudadanía a crear conciencia sobre qué hacer ante estos siniestros. Que la gente se concientice y que como práctica sea ordenadamente y que no lo tomen a la ligera porque en cualquier momento sabemos que puede pasar y bueno, que bueno que se estén haciendo continuamente para que la gente tome la conciencia y lo hagamos lo más rápido posible y cómo hacerlo, cómo hacerlo también es importante para que la gente sepa qué hacer en un momento de crisis, en un momento de situación real. Tomar conciencia todos nosotros de las situaciones que podemos pasar. Lamentablemente o afortunadamente vivimos en un lugar que es altamente sísmico, que su nivel de riesgo es bastante y pues hacer muchísima conciencia e hincapié en la capacitación. Sin eso pues básicamente no podremos avanzar, no podremos ayudarnos unos con otros. Al terminar el ejercicio, fuera de edificios públicos y privados, en las zonas de seguridad previamente marcadas, se invitó a la población a levantar el puño derecho como símbolo de unidad y hermandad entre las y los mexicanos. Minutos antes del macrosimulacro, el colectivo 19S17 realizó un homenaje a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en la puerta principal del Palacio de Bellas Artes. Hoy a las puertas de este Palacio de Bellas Artes iniciamos un homenaje a los damnificados de hace 33 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y a los damnificados del año pasado del 19 de septiembre de 2017. Con esta exposición fotográfica y en un momento más se instalará un gran mural en alusión a la lucha, a la resistencia que están dando los damnificados. Este tipo de prácticas también conmemora y recuerda el sentimiento de solidaridad y apoyo que caracterizó a los mexicanos en los momentos más difíciles del país. E invitar a la ciudadanía a que no perdamos la solidaridad, que seamos compañeros en este tipo de situaciones y que aprendamos a ser más hábiles para ayudarnos unos a otros. Notimex.